Bueno, lo decíamos para asistir a esta Semana Verde, está aquí en Berlín el ministro chileno de Agricultura, Carlos Furges. Señor Furges, usted participa junto con otros 80 ministros del sector en un foro sobre cambio climático y sus peligros para la seguridad alimentaria. Cuéntenos, para nuestra región latinoamericana, cuáles son las medidas preventivas que hacen falta para salvaguardar a la agricultura de la región y sobre todo, ¿se están tomando las medidas que requiere este caso? Muy buenas tardes. El cambio climático es seguramente el principal desafío que enfrentan los sistemas de producción agroalimentarios en el mundo. Desde luego en nuestra región, en América Latina, en Sudamérica, en Chile, Chile es uno de los países más potencialmente vulnerables al cambio climático. Hemos tenido en los últimos años eventos muy graves vinculados al cambio climático, sequías prolongadas, inundaciones por lluvias que ocurren en donde antes no llovía, los incendios forestales de hace un año atrás, que también tienen su origen en las condiciones climáticas extremas que vivimos en el mes de enero en Chile. Todo ello es un llamado a atención y aquí hay que hacer un trabajo en múltiples dimensiones para adaptarnos a esa situación que hace más compleja la producción de los sistemas agroalimentarios, al mismo tiempo la hace más compleja cuando la demanda en el mundo continúa creciendo porque la expansión demográfica aún está en marcha. Volviendo al comercio, señor Ministro, Chile tiene ya un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, la que exporta, entre otros, productos de origen agropecuario. ¿Puede decirnos por qué Chile no tiene problemas en este rubro que es precisamente la pierna en el zapato para el Mercosur para llegar a un acuerdo con la Unión Europea? Tenemos vigente hace 15 años un acuerdo de asociación con la Unión Europea que incluye comercio, cooperación y diálogo político. Y nosotros estamos muy contentos, me parece que la Unión Europea también, de la marcha de ese acuerdo comercial. Luego de 15 años no hemos tenido jamás una disputa comercial. Y Chile tiene, me parece a mí, estándares de sanidad animal y de sanidad vegetal y estándares de inocuidad de los alimentos que lo convierten en un socio muy confiable. Por eso tenemos acuerdos con 26 países, 26 acuerdos comerciales con más de 60 países y en realidad los productos chilenos se venden en el mundo entero. La Unión Europea es uno de nuestros principales socios comerciales y lo seguirá haciendo. Esta semana se está iniciando esta conversación con la Unión Europea para profundizar y ampliar el acuerdo que firmamos hace 15 años. Y nosotros somos optimistas en el sentido de que vamos a incorporar aquello que en aquella oportunidad por diferentes razones no se pudo. Chile, señor ministro, quiere también ahora exportar aceite de oliva a la Unión Europea. Yo probé uno una vez de curicó, era excelente aceite de oliva, pero me imagino que España e Italia habrán puesto el grito en el cielo. Siempre es así, el comercio de alimentos es siempre un área en que llegar a acuerdos es más complejo, pero usualmente se llega a acuerdos. El aceite de oliva chileno, por supuesto, no compite en cantidad con lo que se genera aquí, ni en Francia, ni en Italia, ni en España, ni en Portugal, ni en Grecia, pero tiene altos niveles de calidad, eso es verdad. Nuestro principal mercado por ahora es Estados Unidos y los países asiáticos, pero naturalmente aspiramos a que los europeos también puedan beneficiarse de la calidad de nuestros aceites de oliva, pero hay otros innúmeros de productos que llegan regularmente al mercado europeo y nunca hemos tenido dificultad alguna. Nosotros estamos muy contentos por la relación que tenemos con las autoridades europeas en materia de comercio, de sanidad animal y vegetal y de inocuidad. Se va a abrir el flujo, señor Ministro, por lo que escuchamos de productos orgánicos entre Chile y la Unión Europea, es un mercado muy prometedor aquí en Europa, está creciendo exponencialmente, pero no es una amenaza también para los productores de Chile, porque es un sector también tecnológicamente, productivamente muy avanzado, ¿verdad? Eso es muy importante para nosotros, efectivamente desde el 4 de enero está vigente. El acuerdo de homologación para productos orgánicos es el primero que la Unión Europea firma con un país extra, Unión Europea, lo cual da cuenta de la confianza bilateral en nuestras instituciones y en la calidad de lo que somos capaces de hacer. Y para Chile es una gran oportunidad, una gran oportunidad sobre todo para pequeños productores, así que estamos también muy contentos por ello. Señor Ministro, Carlos Furgi, una excelente estancia en Berlín, le deseamos y gracias por estar con nosotros. Le agradezco mucho, muy buenas tardes. Hasta la próxima.